saludon caray amico y nun me preparas ceremonión por infano y char morgo en coreo esto es la ceremonia por infano y pues pibobas imagín que mi paro no me volas maranto me y es maranto me y es un momento y es y un la litero y un la envercita y sed dio estas donatio por infano y por morgado a gente hará ceremonio por infanata hago mi veré gratulas bien en esperanto que yanko mi povas nun prepara este tío in papero y si mi povas vidi corone ayer momento y es que si un papero y povas vidi la patero y que estás por 3 0 0 7 3 0 y tú estás por mi frío que me piensas que morga o ni a y infano y tres chatos mian donación chuné y es y es y es y es y en vía rando pro vidas por ceremonio por infanata hago say yes bomba le la conto al mi que es tan con dis la vida o